La plática, como les comenté, va a ser México 1856, la primera emisión de estampillas mexicanas. Y vamos a situarnos primero en el marco histórico que tenía el país en aquella época. Como todos sabemos y como estudiamos en la primaria, la parte más complicada de México se da en los primeros 40 años de su historia. ¿Por qué? Porque veníamos saliendo primero de la guerra de independencia, que nos costó mucho tiempo, mucha sangre y mucha turbulencia, tanto política como militar. Más adelante tenemos las intervenciones, dos de los Estados Unidos, esto nos conlleva la mitad de la pérdida del territorio nacional. Y aquí lo vamos a ir viendo gráficamente. Y México en esos años, en 1856, tenía un sentimiento... Tenemos que situarnos muy bien, trasladarnos a esa parte, digamos, de la historia del país, en donde había un sentimiento como de rebeldía y al mismo tiempo había un sentimiento encontrado entre dos bandos que se llamaban los liberales y los conservadores, ¿no? Los liberales, como todos sabemos, liderados por Juárez. Y por otro lado, teníamos a los conservadores, que en ese momento estaba el presidente Santana como líder, digamos, del partido conservador. Tenían ideales totalmente opuestos. Unos querían el progreso de México, otros querían mantenerlo como hasta ese momento se había llevado, digamos, la parte económica y la vida social del país. Sí, más adelante tenemos la intervención norteamericana, en donde perdemos más de la mitad del territorio mexicano. Sí, esa sensación que tiene el país, digamos, que hace que empiecen las revueltas muy fuertes, ¿sí? Porque no se entendía el por qué México había perdido su territorio nacional. Digo, poniéndonos nosotros en el plano, podemos darle muchas justificaciones históricas, pero la realidad es de que se perdió ese territorio y el sentimiento, pues, era totalmente negativo, ¿no? Para la época que buscaba el, digamos, el presidente Santana, pues, mantener el país, ¿sí? Y a toda costa, y obviamente, él mantenerse en el poder, él pensando que íbamos a darle, digamos, en un momento dado, estabilidad económica y moral y política al país, pero la realidad es de que no fue así. Él en 1853, bueno, en el 47 perdemos todos estos territorios, aquí se ve claramente cómo perdemos, ¿no? Más de la mitad del territorio nacional, esto, pues, es muy importante porque, pues, lo que se perdió de recursos y lo que se perdió de historia y lo que se perdió, digamos, de población, toda esta zona del país, pero sobre todo, básicamente, los recursos que se perdieron fueron los que más le dolieron, digamos, al centro, ¿no? Del país al gobierno y a la gente, no tenían ese sentimiento encontrado en aquella época, ¿no? En 1853, en un acto desesperado por obtener fondos y por mantener el poder, poder seguir financiando la guerra, el presidente Santana, pues, vende la mesilla, vende esa parte que conocemos como la mesilla que se encuentra en Arizona, por una cantidad, unos millones de dólares, y con eso él intentó financiar la guerra. Ahora, la realidad es de que no le sirvió de nada, ¿sí? Porque al final sale, sale huyendo en 1855, sale huyendo y exiliado a Colombia, en el cual estuvo allá, este, en un, en una población muy, muy metida en la, en la parte, digamos, de, de la parte caribeña de Colombia, y estuvo allá por muchos años hasta que regresó un poco más adelante, ¿no? Para tratar de recuperar el poder, ¿sí? Pero, digamos, aquí ya la gente estaba enardecida porque ya era la segunda vez que perdíamos un territorio a alta escala, ¿no? Territorio nacional. Él, en un, en un momento, digamos, de, pues, de, de tratar de, de, de forzar la permanencia en el poder, emite una serie de decretos y de leyes, ¿no? Lo cual, pues, generaba un retroceso para la historia y para la, la parte pública de México, ¿sí? Y, este, una de las leyes más importantes fue la ley de lares, que la conocemos también como la ley de imprenta, en la cual fue una medida muy represiva a los medios de comunicación, les, les, los obligaba, digamos, a, a, a no hablar mal de la iglesia, a, a no hablar mal del gobierno, un control total de las publicaciones, ¿sí? Y, además, pues, para poderlos controlar, les hacía pagar una, una, una cuota muy, muy alta para aquella época, que estábamos hablando de seis mil pesos. En una lucha desesperada también por enaltecer, digamos, el sentimiento nacional, se hace la convocatoria para el himno en 1851, y sale en 1854 el himno nacional que hoy conocemos, ¿sí? Escrito por Jaime Nuno, ¿no? Y Francisco González Bocanegra. No sabemos, no le funcionó a Santana su plan, a la venta de la mesilla, pues, todos los recursos se le fueron, se le fueron en gastos de guerra, ¿sí? No pudo controlar, digamos, a los liberales, y tuvo que ceder el poder. De hecho, fue un militar que asume el poder después de Santana, pero por prácticamente unos días. Y luego, luego pasa a ser el presidente interino, don Ignacio Comón Ford, que fue él prácticamente el líder que lo derrota y hace que, que salga exiliado hacia Colombia, ¿no? Y toma el poder Ignacio Comón Ford como presidente interino en 1855. ¿Qué pasa con don Ignacio Comón Ford? Bueno, él era un hombre de ideas frescas, ¿sí? De ideas renovadas. Tenía mucha influencia europea, tanto por parte de su familia, como por parte de los viajes que había hecho. Él, él asumió varios cargos en la vida pública, y es muy importante aclarar y puntualizar esta situación de Ignacio Comón Ford. ¿Por qué? Porque a pesar de haber sido un presidente que duró poco en el poder, en el poder, perdón, traía ideas, ideas renovadas, ¿no? Ideas muy modernistas, ideas traídas de las potencias, tanto europeas como de Norteamérica. Ella tenía varios amigos y amistades en varios países, tanto centroamericanos como sudamericanos como del Caribe. Y es él, en un acto de control y en un acto de desesperación para poder ajustar las finanzas públicas y hacer que el erario tuviera, digamos, fondos positivos en las arcas, es que emite una serie de decretos y de leyes en la acuación de los timbres de 1856. Poco después, en el mismo marco histórico, cuando arrancan los primeros timbres de México, asume Juárez el poder en 1856-57. Ya él ya es presidente, y lo primero que hace Benito Juárez, ya los timbres ya estaban en circulación, lo primero que emite es la Constitución Política de 1857. ¿Qué trae con esto? Pues trae un país de leyes, trae un país que ya va a arrancar en la modernidad, o por lo menos eso es lo que él esperaba, ¿sí? Con este tipo de leyes, ya él prácticamente afianzaba, ¿no?, su poder. Aquí no sé, él es prácticamente el precursor de esta Constitución. Y luego, luego, empiezan los tres años de guerra, lo que ya conocemos como las guerras de reforma, o la guerra de los tres años, en donde tanto los conservadores como los liberales pelean por el poder, el país está dividido, como todos sabemos, ¿sí? Y es aquí, en este periodo, en donde nos situamos con las primeras estampillas de México. Un poco al tema de don Ignacio Comón Ford, él, con el decreto ley de 1856, utiliza este decreto para el uso obligatorio de estampillas de correos de México. ¿Por qué, este, por lo que les platicaba antes, la influencia que tenía él, tanto europea, sus amigos en Estados Unidos, en el Caribe, sobre todo en Cuba, porque él estuvo por allá, hace y le dan la idea para él instalar e instaurar este sistema de correos. Ya la casa, la casa de moneda ya había, ya había en 1852, ya tenían sus manos, digamos, la parte, la parte de correos, ¿no?, el control de esa parte de correos. ¿Qué ganaba con esto? Pues una mejor contabilidad y un registro muy bueno para el uso y servicio, ¿no?, de las cuentas públicas. La primera influencia que él tiene, pues es la, obviamente, la del penique negro, ¿sí? Ya en 1840 nace la primera estampilla a nivel mundial, y él se da cuenta que el control es mejor, el control es mejor de cobrar el porte antes, digamos, que el remitente lo pagara y simplemente el destinatario iba a recibir su correspondencia. Obviamente tenía un costo de producción, pero era infinitamente inferior a la, a, digamos, a las pérdidas que tenía por, por cobrar en destino las cartas, ¿no?, porque mucha gente, pues, siempre trataba de ahorrarse ese dinero y no pagaba las cartas, no la recibía y entonces la devolvían y se quedaban en rezagos y eran pérdidas para la, para el erario público, ¿no? La otra influencia que él tuvo fue en 1847, cuando salen los primeros timbres de Estados Unidos, nosotros teníamos y vivíamos una época de intervención. Entonces, él se da cuenta y todo su equipo de gente se dan cuenta que ya los norteamericanos también traían el sistema postal prepagado y es así como, como él dice, bueno, si, si estas personas lo tienen así, pues, ¿por qué México no, no? También la, la influencia que venía de España, obviamente, a pesar de que nosotros ya habíamos expulsado a los españoles, habían todavía muchas familias, ¿no?, españolas en México, casadas con mexicanas, españoles casadas con mexicanas, hijos, hijos ya nacidos en México, en fin, y había mucha correspondencia de España, España emite su primer timbre en 1850 y es a través de la influencia en Cuba, dado que toda la correspondencia que venía del exterior en aquellos años venía de la Habana, es que nos damos cuenta también que el Caribe, el país caribeño y la corona española ya también estaban usando el timbre postal, ¿no? Y Sudamérica siempre se nos adelantó en 1843, ya Brasil ya también contaba con los primeros timbres postales, son los segundos, de hecho, o los terceros en emitir timbres a nivel mundial, siempre estuvieron en la vanguardia en todo lo que era materia marítima, materia postal, ¿sí?, dado el, sobre todo, la influencia portuguesa y sobre todo también porque era un país totalmente controlado por Portugal y eso les daba a los brasileños la pauta y la batuta en el tema filatélico y postal de esos años. Y es así como en México se emite el primero de agosto de 1856, después del decreto que se promulgada por el presidente Ignacio Comor Ford, se emite y sale a la circulación el primero de agosto la primera estampilla mexicana, que bueno, que de hecho es una serie que ya vamos a ver y sale en este año, ¿no? Y obviamente, pues esto trajo un control mucho mayor para las finanzas públicas en la parte postal, ¿no? Aquí vemos, digamos, este es uno de los edificios de lo que sería el correo de aquella época, me parece, digo porque la foto no se ve muy bien, pero me parece que estamos hablando de la segunda o la tercera casa ya de correo, no me parece que es la tercera más que la segunda porque la cuarta y la quinta, bueno, como sabemos, la cuarta la inaugura Juárez y la quinta fue Porfirio Díaz en el Palacio Postal del México y es aquí en este tipo de máquinas, ¿sí? Que se llaman tórculos donde se imprime la primera estampilla postal mexicana. Esta parte de impresión, la verdad es de que es un tema adicional y es un tema muy profundo que si gustan ustedes en algún momento dado la estudiamos a profundidad, con muchísimo gusto les explico cómo se imprimía, aunque estoy seguro que ya la mayoría de ustedes ya saben cómo se imprimían los primeros timbres postales de México, pero la verdad es que es un tema interesantísimo. Era mucho trabajo artesanal y era un trabajo muy delicado, un trabajo que difícilmente hoy se podría lograr y es así como en aquellos años nuestros artistas y nuestra gente, digamos, podía trabajar y hacer este tipo de obras, obras, pequeñas obras de arte, como les llamamos. El primero de agosto, el director del correo recibe la instrucción de poner en circulación los primeros timbres de México. Aquí vemos a don Guillermo Prieto, que era el director de correos, don Guillermo Prieto, un hombre, la verdad, de mucha calidad y de mucho valor humano. Fue un hombre que siempre estuvo en la vanguardia también, siempre buscando que el país progresara. Tuvo distintos cargos públicos, fue ministro, fue subsecretario. Bueno, en aquellos años no se llamaba subsecretario, pero fue viceministro de comunicaciones, fue... Vaya, pasó por distintos cargos y esta es la primera carta, digamos, que se conoce por el primer día de uso de circulación, como lo pueden ver aquí, primero de agosto de 1856. Va por una parte que se le llama por extraordinario, que no es otra cosa más que decir como un servicio exprés, ¿sí? Y va de la ciudad de México a la ciudad de Veracruz. Esta pieza, la verdad, tiene un valor incalculable, no tanto por el valor económico, sino por el valor histórico que tiene, por el simple hecho de haber sido el primer día de circulación, ¿no? Obviamente, para nosotros poder imprimir, al igual que en la parte moderna, como lo hemos mencionado varias veces, entre coleccionistas, se tenían que presentar las pruebas. Las pruebas. Las pruebas se tenían que presentar por varias razones. Primero, para que el director de correos pudiera apreciar lo que se iba a imprimir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se había derogado la ley de lares, no se podía por ningún concepto emitir algún tipo de impreso o algún tipo de publicación, sin antes el consentimiento del director o, en este caso, de cual es el ministro. No creo que estas pruebas hayan llegado al presidente Comunford, pero sí estoy seguro y convencido que la emisión se llamaba José Villegas. Todo mundo conoce a José Villegas como el grabador de la primera emisión, pero nadie sabe lo que realmente era José Villegas. José Villegas era un hombre que, aparte de ser el jefe de la oficina del sello de estampa e impresos del gobierno, como se llamaba en aquel momento la oficina o talleres de impresión de estampillas, lo que hoy conocemos como TIEP. Él era un artista, un artista empernido. A él le encantaba el grabado y, a su vez, él, aparte de haber hecho este diseño de Miguel Hidalgo, se le conocen muchas otras pequeñas obras, pequeños grabados que hacía para precisamente el Estado mexicano en aquella época. Entonces, era un personaje que, si bien es cierto, fue controversial después. Fue muy importante en la parte, digamos, histórica del 1856 en la emisión de Hidalgo. Sí, aquí está la primera prueba de color del dos reales. Esta no fue autorizada. Fue un color que no le gustó a don Guillermo Prieto. Prefirió al final que quedara el verde del dos reales y este quedó, pues, como prueba de color. Así como pasa hoy en día. Primero, las estampillas, bueno, salen a circulación varios valores. ¿Por qué? Porque, obviamente, el correo, al igual que había sucedido en la parte prefilatélica, sí, dependía mucho del peso y de la distancia. Era el valor correspondiente a pagar, ¿no? El importe a pagar era fundamentalmente esos dos. Era distancia y peso. Al igual que hoy por hoy. O sea, esto no ha cambiado en los últimos prácticamente 200 años que tenemos la historia del correo, ¿no? Aquí tenemos el medio real. Es la denominación más pequeña. Luego el primero, el un real. El dos reales. Sí, tenemos el cuatro y el ocho reales. Todos los grabados tenían la misma efigie. El efigie del padre Hidalgo, ¿sí? Del cura de Dolores, que si bien es cierto, pues, es el padre de la patria. Y qué mejor imagen para definir la primera misión por el contexto en el que vivíamos, que necesitábamos sentir que teníamos un México libre, un México independiente y un México sobre todo que iba en dirección a la modernidad. Qué pasa en México? Situándonos en el contexto histórico que les acabo de mencionar, México vivía en un país de revueltas, ¿sí? Era un país que estaba dividido por ambos bandos. Conservadores de un lado tenían dividido al país y liberales por otro controlando otra parte del país. Asimismo, como todos sabemos, siempre no falta quien vaya a hacer sus maldades. ¿Por qué? Porque al no haber un control total, pues, salen de la nada forajidos y salen gentes indeseables que obviamente, pues, se robaban las estampillas, ¿sí? ¿Por qué se las robaban? Porque mucha gente no lo ubica. Bueno, ¿para qué querían esos pequeños pedazos de papel? En esos, en esa época en México, el timbre postal tenía tanto valor como si fuera un billete de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que tú podías llegar con esos timbres, llegar a otra parte del país y cambiarlos por dinero en cualquier oficina postal o alguna persona que fuera a usar, digamos, el correo, el servicio de correos. Entonces, era muy fácil y muy vendible y por eso la gente trataba siempre de robar al correo o de hacerle algún tipo de fraude. ¿Qué dice el gobierno central? Dice, muy fácil, vamos a controlar los envíos, vamos a controlar a las poblaciones. Lo que vaya a recibir cada población se va a contramarcar con el nombre de la población, que es lo que estamos viendo aquí. Sí, en este caso, pues estamos viendo una pieza de maravata. Es muy importante que esta, que digamos, situarnos tanto en el marco histórico, pero ver también la belleza de las piezas y la rareza de las piezas. ¿Por qué se vuelven las piezas tan escasas y tan raras? Por el hecho de que precisamente el gobierno decide sobrecargarlas, volviendo a cada una de ellas quizás únicas. ¿Por qué? Porque cada distrito era diferente. Si se dan cuenta ustedes aquí, cada golpe de linotipo es totalmente diferente el uno del otro. Y eso, en una colección altamente especializada, pueden ser dos piezas totalmente diferentes. Aquí las podemos ver que son, digamos que es de la misma pieza, es una pareja, no está cortada. Y esta es una pieza realmente muy, muy rara. El gobierno, como les venía contando, pone a todas las estampillas, les pone sobremarcas. Todos los distritos, todas las ciudades importantes del país, si se dan cuenta, tienen los nombres de distrito. Incluso se dieron el lujo de ponerle algunas oficinas costales alternas que ayudaban a las oficinas principales a ponerles también el nombre de Guadalupe Hidalgo, que es una oficina alterna que ayudaba, que es Polotitlán, se da por la situación que teníamos, guerras, en la cual los envíos directos que se hacían a la ciudad de Querétaro se los robaban o se perdían en el camino. Y estas oficinas se quedaban sin estampillas y les mandaba a la oficina central un envío directo a estas estampillas. Son muy importantes, muy escasas y al final de la historia, muy buscadas por los filatelistas. Aquí están viendo una pieza de Jamiltepec, Oaxaca, con un grado, la verdad, de belleza único. La cancelación y las cancelaciones en México, que eso sería un tema también de estudio adicional, son muy bellas. Prácticamente son las más hermosas de la filatelia mundial. Nos siguen algunos países, pero están muy, muy atrás en cuanto a belleza, en contornamentos y en cuanto al detalle de cada cancelación. Es, la verdad, una delicia y un deleite ver estampillas mexicanas en cartas y en fragmentos cuando se aprecia la colección y la cancelación completa. Carta también fantástica del Distrito Tampico. Es una carta que va a Nueva York, a la ciudad de Nueva Orleans, y de ahí se va por vía terrestre a Nueva York, ¿sí? Y con un porte alto de aquella época, estamos en el porte internacional y eso lo vamos a ver más adelante. Pero la belleza de esta pieza también, vaya, es singular. Y tenemos otras oficinas muy raras como Texcoco, Texcla, muchos amigos míos filatelistas y clientes en un momento me preguntan, ¿cómo nosotros podemos saber las rarezas sin necesidad de consultar a los catálogos? Bueno, regla de oro es prácticamente todas las TES, todos los distritos que llevan TES, prácticamente son muy raros. Tienen un factor de rareza de 3R, lo cual quiere decir que es extremadamente raro, salvo Tampico y Tabasco, que son ciudades principales, con una belleza en las cancelaciones, la verdad, este, singular. Prácticamente, si nos damos cuenta, el país estaba muy bien controlado en lo que era materia postal. Esto se debía a una directriz del gobierno, tanto de Ignacio Comfort, y tanto del gobierno de Juárez, en la cual querían controlar a toda costa a dónde iban y a dónde venían los dineros, ¿no? Aquí tenemos una selección de piezas del distrito de Veracruz, donde podemos apreciar tanto las cancelaciones como el distrito. Si se dan ustedes cuenta, las cancelaciones, al igual que el distrito, son prácticamente muy hermosos. Ahora bien, en la parte de impresión, esta es una de las primeras emisiones a nivel mundial que tiene distintas dimensiones y distintos tamaños de placas. ¿Qué queremos decir con placas? Bueno, lo más importante para uno poder definir la placa es precisamente la dimensión que tiene la estampilla y un conjunto de estampillas en la planilla. La primera placa da como resultado una planilla de 60 estampillas. El espacio entre timbre y timbre de manera vertical es de 6 milímetros. Así nosotros vamos a poder saber cuánto tenemos una estampilla de placa 1, porque la divina es de 6 milímetros. Aquí estamos viendo un bloque de 30. Es la mitad de una planilla de la primera emisión de México. Una pieza espectacular. Se conocía que esta pieza era una planilla completa, pero por alguna causa un coleccionista de nombre John Bash la cortó a la mitad. Todos creemos que fue para complacer a alguno de sus amigos que le ha de haber insistido, así como a veces nos pasa entre amigos, de decir, oye, dame la mitad de tu hoja. Pero la realidad, la planilla es un bloque de dónde está. Si nos damos, vaya, de un alto grado de definición, el grabador José Villegas, la verdad, de manera vertical en la zona donde estoy punteando aquí con el láser, es de 3.6 a 4.9 milímetros de separación en la vertical. Sí, aquí lo podemos apreciar en este bloque de cuatro. Esta también es una pieza increíble en el tema nuestro de Filatelia. Sí, fue del distrito Pachuca, de una población que se llamaba, o que se llama actualmente a todo. La placa 3, ¿qué sucede? Como todo y como siempre nos pasa, queremos eficientar las cosas, queremos bajar los costos de producción. ¿Y qué le dicen a José Villegas? Dicen, ¿sabes qué? Necesité la gente y la población, no está utilizando el correo a la velocidad y a la manera que nosotros necesitamos. Y el costo es muy alto, por lo cual necesitamos que eficientices eso. ¿Qué hacen los grabadores mexicanos a cargo de Villegas? Le dicen, vamos a meter, en lugar de que sean 60 estampillas, vamos a meter 190 estampillas, vamos a producir más, y al final de la historia, eso le va a dar una artista muy buena, porque se conserva, pero sí tiene ligeros toques, y tocan los ornamentos, los recortes que se hicieron, aquí lo pueden ustedes apreciar, pero no deja de ser una muy buena pieza, una tira de 4 del Distrito Oaxaca, con la cancelación de caja de Oaxaca, de fechador de época. Y aquí podemos apreciar las tres placas juntas, la placa 1 siempre por lo general, majestuosa, con sus márgenes muy amplios, y muy buscada por todas las personas que coleccionan primeras emisiones, no solo de México, sino del mundo. Aquí también tenemos los carteros de aquella época. ¿Qué pasaba en esa época? También, como les mencionaba anteriormente, las cartas tenían que viajar, al igual que hoy, por medio de pesos y de distancia, se calculaba el valor del porte. En la primera tarifa, dice el gobierno, vamos a reducir las tarifas, con las tarifas que ya veníamos manejando anteriormente, en la prefilatelia mexicana sobre todo, vamos a reducirlas, vamos a hacer que la gente mande más correspondientes, correspondencia, que se animen más, pero no les funciona. La primera tarifa de primero de agosto, aquí podemos ver la tarifa como era tal, gracias a un amigo que me la mandó, porque yo no la tengo en la colección, pero aquí se puede apreciar la tarifa, la primera tarifa de México, muy importante, porque es la que marca la pauta, hasta el día de hoy, de todo lo que es la correspondencia. Tenemos que una distancia de menor a 30 leguas pagaba medio real. ¿Cuánto es una legua? Bueno, una legua son 4.8 kilómetros, para que nos demos una idea, ¿sí? Entonces, las cartas que iban menores a 30 leguas, o 480 kilómetros más o menos, pagaban medio real. Las distancias mayores a 30 leguas pagaban por lo general un 50% más, y así sucesivamente, tanto en peso como en distancia, como lo pueden ver aquí. La media onza, un real, y la una onza, dos reales. Las cartas de la primera tarifa son extremadamente raras, muy buscadas, con coeficientes de rareza más altos que las tarifas, que las cartas de las tarifas dos y las que sí. La carta con el medio real, que va de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla, espectacular en todos los sentidos. Esta es una pieza con un medio real, con márgenes muy amplios, con la placa uno, se ve a clara luz y a toda legua, que es una carta de primera tarifa, y quizás uno de los usos más tempranos del medio real. La otra que ya vieron ustedes es la de un real, que fue la de primer día. Es una joya en todo su esplendor. Y aquí tenemos la segunda tarifa, que es la del 15 de diciembre de 1856. El gobierno se da cuenta que está perdiendo dinero. Es una situación que le molesta muchísimo, el erario público. No quieren quitar el timbre, porque eso, en un momento dado, causaría una denotación mayor para el país, para, digamos, para la presidencia. Juárez no quiere eso tampoco, y lo manifiesta en 1857, cuando asume el poder. Todo está puesto para que la modernidad de México se dé, a partir de la década de los 60's. Pero, como todos sabemos, tuvimos intervenciones francesas, y eso ya no se pudo dar, si no es hasta la época de los 1870, cuando México ya empieza a ver un camino a la modernidad más real. Y aquí tenemos que las tarifas se van prácticamente al doble, o incluso más. ¿Por qué? Porque suben las tarifas de 16 leguas, hasta 16 leguas se van a un real, cosa que en la primera tarifa iban hasta 30 leguas, medio real. Entonces, prácticamente la tarifa se va a más del doble, y hasta cuatro y cinco veces más. Pero era la única manera de mantener la parte, digamos, de envíos del correo en esta época. Y aunado a esto, también vemos que el correo da una tarifa nueva a los correos certificados con un ocho reales. ¿Cuánto era ocho reales? Un campesino en México en aquella época ganaba dos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las personas no podían escribir, y mucho menos sabían leer. Entonces, es prácticamente un sistema de envíos y de correos, que querían masificar, pero también la población mexicana no estaba preparada en ese momento para utilizar el servicio de correos de aquella época. Aquí tenemos una pieza de la segunda tarifa de 1856, una pieza de dos reales del distrito Guadalajara, sigue con una cancelación franco de Ameca, que va a Guadalajara usando un porte de dos reales. Si se dan cuenta, la verdad era mucho dinero en aquella época, pero se tenía que usar, era obligatorio. Aquí vemos una pieza con un ocho reales certificada. Es una pieza que estuvo fuera de México muchos años. Creo que en este momento ya está en México otra vez. Prácticamente toda nuestra historia postal de este tipo de piezas fueron, digamos, o salieron de nuestro país, tanto por distintas causas, por intervenciones, por coleccionistas que las compraron en su momento, por el interés del coleccionista también, y muchas de estas piezas poco a poco, como mencionaba nuestro amigo Benjamín en la sesión pasada, ya se han ido repatriando poco a poco. No se rompe el dado, no se rompe, digamos, la imagen. Lo que se rompe es la placa que hace y genera este efecto de guardar la tinta y hace un efecto aquí como si estuviera rota. Pero es prácticamente el cromo el que se rompe y no la placa como tal. Sí, también tenemos dentro de las variedades de México, en esta emisión tenemos lo que le llaman los coleccionistas en el lenguaje coloquial como un doble transporte, que no es otra cosa más que la impresión que se pega un poco al dado de impresión, al dado maestro, se pega un poco y hace un pequeño, un ligero movimiento, y en este caso de sur a norte y se ve aquí como si fueran dos impresiones en una, pero realmente es una que a la hora de que se levanta el papel se repega al dado, al dado maestro de impresión y hace ese efecto como si fueran dos veces que se le pegó. Sí, aquí vemos muy claramente cómo está la doble impresión. No sé si lo logren apreciar bien, se ve así incluso como borroso, como si estuviera relleno el círculo, pero no es otra cosa más que una doble impresión que acá se ve de mejor forma en toda esta sección. E incluso en la parte de arriba también se alcanza a apreciar cómo se recorren las posiciones. Sí, y la doble impresión que también es muy buscada por los filatelistas porque es un error que normalmente aparece vaya uno en cada plancha y eso sí, si bien nos va, cómo se da esto, muy sencillo, se pone la hoja, se pone una arriba de la otra, el papel está todavía húmedo, la tinta está fresca y causa este efecto que se llama doble impresión o impresión fantasma en algunos países la conocen, los americanos la conocen como doble print o este, sí, como más bien como doble print. Aquí podemos apreciar muy bien, muy claramente cómo se da este efecto y aquí en la pieza completa es en este lado donde se puede apreciar la doble impresión. Sí, esta pieza también es muy buena, es de la placa 1 del distrito Tula, sí, esta pieza es de Puebla, del distrito Puebla, también placa 1 y esta pieza es del distrito Mazatlán. Y también muchos buscan la impresión espejo. ¿Cómo se da esto? Se da por dos razones. Existen dos tipos de impresión espejo. La primera, que es la menos notoria, es como lo mencionaba antes, es el papel que se pega uno encima de otro cuando se hace la posta del correo, la posta de la planilla, se repintan en la parte de atrás y da ese pequeño efecto. Aquí se puede apreciar que tiene una impresión espejo. Hay otra, que es la otra impresión espejo, que se da sobre todo en la emisión de 1861, en la emisión que sigue, se da porque no le gustan a los artesanos en aquella época, a los grabadores, y la imprimen por el lado de atrás, creando la otra impresión espejo. ¿Sí? Y esto, que es el papel plegado, también es muy buscado por los coleccionistas, sobre todo altamente especializados, ¿verdad? Aquí se da este efecto como una línea blanca, pero no es otra cosa más que un doblez, el papel por alguna causa se atora, ¿sí? Se dobla, genera una ligera pleca, y esa ligera pleca no imprime el total, digamos, de la, de la efigie, no imprime el total de la imagen, y a la hora que se estira el papel, se hace ese efecto y queda así. Aquí lo podemos apreciar muy bien. Vamos a regresar un poco para que se pueda apreciar esta pieza. digo, esta pieza está muy, muy impresionante como se ve, circulada, y va de Guadalajara al lago, que también es una población en el distrito de Guadalajara. ¿Sí? Y otra muy buscada también por los coleccionistas de la primera emisión es la marca de agua de costura. El papel en ese año no tenía marca de agua, no es como en las emisiones posteriores, el papel no se importaba, y se tienen datos de que el papel era nacional, pero ¿qué sucedía a la hora de montar el rollo de transferencia? ¿Sí? Era un rollo que estaba recubierto de cuero, ese rollo tenía una costura en la última parte del rollo para amarrarlo al master roll, al rollo maestro, y a la hora de que daba la vuelta en el tórculo, generaba ese efecto como de líneas que ustedes pueden apreciar aquí, unas pequeñas líneas contra luz, esta estampilla se tomó la fotografía contra luz, se pueden ver algunas líneas aquí blancas, que pareciera y da un efecto como de marca de agua, pero no lo es en realidad, sino que es una marca creada a posteriori, y es la marca de agua de costura que se le conoce, o Stitch Watermark para los coleccionistas en Estados Unidos y el mundo. ¿Sí? Y la otra gran rareza de la filatelia mexicana en la primera emisión es la omisión total del ornamento, cosa que no le gustaba por supuesto a los grabadores, tenían o trataban de tener calidad en su trabajo, no eran por decir es raro encontrar una mala calidad en el trabajo de aquella época, si es prácticamente nulo, pero aquí por alguna causa se les pasó la presión de los dados y de los rodillos no fue la adecuada en esa posición de la hoja, no se imprime el ornamento y por lo cual se considera en la filatelia como una omisión de impresión. Aquí lo podemos ver en una estampilla de placa 3 del distrito México en el medio real. Bueno, que como México ya en esos años ya teníamos correspondencia con el exterior como lo venía mencionando al principio, tanto con las Antillas como con Estados Unidos como con Europa vía las Antillas vía Cuba, obviamente estas cartas circularon no nada más en el país sino también circularon a distintas partes del mundo. ¿Y cómo circulaban? Bueno, circulaban por estos barcos que se denominan barcos de vapor que por lo general eran manejados a través de los tratados marítimos por España, Francia e Inglaterra y posteriormente por los Estados Unidos de América. Y aquí podemos ver una foto muy clara de una carta que va de México, llega a Veracruz, llega al consulado de Inglaterra en Tampico que también ese consulado fungía al igual que en Veracruz como una oficina postal británica, si la carta era recibida ahí y ya una vez que recibían ahí la carta la subían al vapor que vieron ustedes anterior al barco y este barco las llevaba a Europa. En este caso viajó, sabemos que viajó por barco británico porque las marcas y las cancelaciones que tiene esta pieza son de barcos británicos y de la oficina postal en Veracruz. Esta carta va a Vía La Habana y lo podemos saber porque dice aquí Indias que no es otra cosa que las Antillas, ¿sí? Y se marcaban, se contramarcaban en La Habana y tenían que pagar un porte en destino porque no se reconocían las estampillas mexicanas todavía en este momento no se reconocían en otros países por lo cual se manejaban las cartas como en años atrás en la Prefilatelia en donde teniente de la carta. Esta carta va a España. Tenemos otra con prácticamente estamos viendo aquí un dos reales, ¿sí? Un dos reales que viaja a la ciudad de Londres pero que al llegar a Inglaterra no le reconocen el porte tampoco de estos dos reales ni siquiera sabían que existían esas estampillas en Inglaterra. Las vieron y dijeron bueno, está muy bien pero tiene que pagar el destinatario su penique para poder recibir esa carta si no, no se la vamos a entregar y bueno, aquí lo podemos ver claramente con esta pieza. ¿Qué es coleccionistas en esta emisión? ¿Por qué? Porque es una emisión en muchos casos de la dificultad que ha tenido la Filatelia Mexicana desde el principio lo podemos ver incluso hoy en día esa dificultad pero al mismo tiempo ha sido una mina de oro en, digamos, en investigación y lo podemos ver al Conde Ferrari, a Samuel Chapman, a Franco Banotti, a Albert Quast, a Smith Fayol, a Kaspari, a Chasquez, a Schimmer, a Leo Corbett, a Oshfeld, a Broniman, a Yaretsky, a Les Wu, a Mazepa, a John Bash que han escrito, han hecho muchos libros, ¿sí? A través del tiempo y a través de todos estos años ellos nos han compartido sus conocimientos y han hecho muchos estudios de investigación y la verdad es de que la Filatelia Mexicana se ha enriquecido de ellos y también se ha enriquecido de los grandes coleccionistas mexicanos como Salvador Gerrasti, Eduardo Aguirre, Alfonso Noriega, José Cosío, Emilio Obregón, Roberto García Larrañaga, Isaac Bacal, Boris Rubio y muchos más que actualmente me imagino están aquí con nosotros en la conferencia pero que por motivos de confidencialidad no los podemos mencionar pero que también han hecho un gran aporte a nuestra Filatelia Nacional y sobre todo han estudiado muchísimo estas emisiones se han encontrado archivos a través del tiempo que nos han dado la pauta para poder conocer la historia más de nosotros el día de hoy cuando platicamos de las primeras emisiones de México me dicen Jorge ¿a dónde vamos? La Filatelia está muriendo la Filatelia está creciendo ¿dónde estamos? ¿a dónde vamos? Yo les puedo garantizar por la experiencia adquirida a través de los años en este mundo y a través del conocimiento de mucha gente que ha coleccionado a nivel mundial esta emisión que hoy hay más coleccionistas que ayer hoy tenemos más coleccionistas cuando el grado de rareza de estas piezas sería lo mismo decir que de la emisión actual alguna emisión moderna se imprimieron seis mil piezas y de las cuales esas seis mil se enviaron seiscientas a la ciudad de Victoria y de esas seiscientas se conoce este bloque de cuatro nada más entonces si se puede definir que es una pieza rara y cuando es rara y cuando no es rara y aquí tenemos un ocho reales en bloque de cuatro único conocido también sin nombre de distrito también tenemos que las piezas son raras por el porte a qué me refiero con el porte quiere decir que el porte cuando es más alto es más raro al igual que hoy los paquetes que se hicieron en aquella época las cartas con portes muy altos de aquella época son muy muy escasas por lo general desaparecieron con el tiempo ya no se encuentran en archivos no se encontraron en aquella época los que se pudieron rescatar son pocos han sido buscados siempre han estado en subastas nos ve una carta expectativa una carta que manejaban los gobiernos aquí la está manejando la jefatura de Jalapa y que no es otra cosa más que una oficina de gobierno dirigida a la ciudad de Veracruz al gobernador del estado y me imagino que contenía algún legajo o algún documento o documentos muy importantes para haber pagado un porte de este calibre y aquí tenemos otro uno de los principales clientes del correo en aquella época era precisamente la lotería nacional aquí podemos ver que esta pieza contenía y transportaba billetes del sorteo del 139 obviamente era una pieza que tenía que arribar a destino por eso tenemos aquí la certificación para poder conocer y saber la llegada de esta carta y aquí tenemos la cancelación que era autorizada del correo en aquella época para la lotería nacional con un porte de 8, 4 y 2 reales es un porte muy alto también para la época es uno de los más altos conocidos quizás existan esta carta será la única conocida existen otras por supuesto de billetes de sorteo de la lotería pero igual siempre vamos a ver cortes muy muy altos y otro punto muy importante para definir la rareza de una pieza es por el origen de esa pieza aquí estamos viendo un envío que se le hizo a San Felipe del Obraje una cancelación ornamental muy bonita desafortunadamente tapa toda la efigie de Hidalgo pero aquí lo importante que podemos apreciar es que va de una población que el día de hoy en México prácticamente sabrán unos cuantos habitantes hasta el día de hoy y por su destino ¿por qué por su destino? porque así como fue raro el origen y determina la rareza también a dónde va es muy importante determinar y saber que es una pieza muy rara en este caso estamos viendo una tira de tres de un real con la cancelación de diamante de la Ciudad de México vía Nuevo Orleans por un barco de vapor norteamericano que llega a Prusia y con esto doy por terminada la presentación del día de hoy sé que quedan algunas dudas con mucho gusto las voy a responder y quedamos también para cuando quieran ampliamos algún tema hacemos una presentación adicional ¿sí? porque me imagino que habrán algunas o varias dudas al respecto muchas gracias básicamente lo que notamos digamos en esta emisión son que los papeles tienen un grano ¿sí? los papeles por alguna causa los molinos de aquella época hacían el papel con un grano digamos como poroso y cuando tú los ves a contraluz ese grano tiene una línea por tanto un efecto de una línea horizontal entonces por ahí podemos ver y definir y detectar cuando son falsos otra manera de verlos falsos es a través del distrito ¿sí? o la cancelación hay cancelaciones que son muy burdas no corresponde la tinta no corre y también así podemos definirlo básicamente es la experiencia de conocer y de ver y de analizar muchas piezas que han pasado por tus manos para tú poder rápidamente detectar cuándo es falso y cuándo no pero digo hay muchos falsificadores en la historia de México que han hecho trabajos espectaculares y sin lugar a duda trabajos muy difíciles de detectar afortunadamente ya todo está documentado sabemos quiénes fueron cómo lo hicieron y es así como podemos definir el detectar o no una estampilla falsa en general las placas se hicieron la 1, 2 y 3 se hace en el medio real y en el 2 reales ¿por qué? porque son prácticamente las estampillas que más se usaban como dijo hace rato Benjamín para la México Exporta los otros eran valores complementarios o incluso para pagar portes adicionales ¿por qué sabemos esto? porque acordémonos de las tarifas cada 50 millas y cada 30 millas o más iba subiendo la tarifa en proporción entonces ¿qué decía el correo? decía bueno tenemos que eficientar y por eso vamos a hacer planchas de 190 en lugar de 60 sí pero sí sí es muy fácil detectar las placas o sea ya una vez que uno lo estudia es muy sencillo porque pudieras ahondar un poquito más en la impresión de espejo mencionaste dos pero nada más tocaste una la segunda la impresión de espejo se da prácticamente en la emisión de 1856 muy ligeramente sí la hay sí sabemos que existe el 2 reales con impresión de espejo pero sabemos también que se da por un efecto de que las pilas de papel se imprime se sobre se sobre imprime por el peso del papel y la humedad queda impresa la parte de atrás de una estampilla otra eso lo sabemos ha habido teorías que dicen que un grabador de ahí hizo digamos que hizo como como pequeñas pruebitas en las hojas que se imprimieron pero no tenemos realmente conocimiento de eso sabemos que en la emisión de 1861 sí se hizo así ¿por qué? porque es notorio la impresión espejo y además la tenemos tanto de manera vertical como en vuelta de campana ¿qué quiere decir vuelta de campana? que de frente se ve en manera vertical pero al reverso se ve volteada ¿sí? en la emisión del 61 es más clara en la emisión del 56 es todavía pensamos y se cree que es por un efecto del peso y la humedad y la tinta que no está fresca que da ese efecto cuando se hacen las pilas digamos de las estampillas a los coeficientes de rareza sé que Celis Cano o los hermanos Celis Cano trabajaron algunas tablas de los coeficientes de rareza de estas primeras emisiones o de esta primera emisión ¿quién más ha generado tablas de estos coeficientes o se siguen manejando estas mismas? no lo que pasa lo que pasa es muy este aquí estamos hablando de una de una cuestión de que ¿por qué los hermanos Celis Cano? porque los hermanos Celis Cano hicieron el catálogo lo hicieron masivamente ¿sí? y esto en los años 60 y en los años 70 que ellos hicieron ese catálogo pues eran prácticamente los más aceptados pero ya desde principios de siglo Samuel Chapman ya había hecho las tablas de coeficientes y en los años 70 Salvador Errasti hizo también unas tablas de coeficientes muy buenas muy muy buenas en las cuales contempla población en las cuales contempla envíos en las cuales contempla usos usos reales de época como lo conocemos porque se devuelven de la cada oficina postal se devuelven a la Ciudad de México todos los que no se utilizaron entonces gracias a eso podemos tener los coeficientes de rareza pero sí te recomiendo Ramiro que busques una pregunta en cartas es más llamativo una tira de cuatro por ejemplo en medio real o un bloc de cuatro en carta de medio real y depende otra pregunta es existen más blogs en carta que se conozcan ok porque lo que he visto es cuatro en tira y cuatro en bloc ok si mira te voy a te voy a contestar en dos partes la primera es si es digamos mejor tenerla en bloque o en tira la carta bueno todo está en función de lo que tú quieras si cómo estás coleccionando tú si estás coleccionando para ti si estás coleccionando para exhibir es muy importante esta parte y esta definición ¿por qué? porque te vas a encontrar muchas variantes en los precios si tú estás haciendo una exhibición de competencia y tú ya tienes dos cartas en las cuales ya tienes las dos cubren con un porte de un bloc de cuatro necesitas una carta que sea diferente ¿por qué? porque si no el juez te va a penalizar como que estás haciendo uso del mismo sistema y caes en la monotonía y eso te baja puntajes por visual que estamos hablando más o menos de diez puntos perderás dos ¿sí? pero si tú lo estás haciendo para tu acervo personal pues no importa si tienes diez cartas de bloques de cuatro igual todas van a ser raras dudo mucho que se junten diez ¿sí? pero por lo menos tendrás dos o tres y de la tira igual tendrás tres o cuatro pero no creas que por digamos que vas a poder encontrar una cantidad enorme de piezas y de cartas con tiras y con bloques de cuatro o sea son muy muy raras son muy buscadas y la competencia afuera tanto en México como en el mundo por este tipo de piezas créeme que es brutal ¿y se conocen cartas con mayor número de piezas unidas? no normalmente ¿un bloque de seis o una tira de cinco? son muy raros si hay si hay si hay de hecho yo te voy a te voy a mandar algunas que existen algunas imágenes con bloques por decir hay una espectacular con un bloque de ocho de ocho reales del distrito Oaxaca increíble con la cancelación de la nota musical vaya es única es una pieza única no es una pieza que en el mercado puede alcanzar veinte o veinticinco mil dólares sin ningún problema para poder entender y conocer nuestra historia independientemente de la filatelia y si es importante también estudiar no nada más a los personajes sino que puede darnos la idea de que precisamente porque se se salvan esos archivos ok mira hay varios factores permíteme ah sí 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 como es el caso de la familia Escandón en ese en ese primer sobre que nos muestras cuando ya vienes a darnos los ejemplos de Soyan y Kilpan la tira de de cuatro de cuatro con las diligencias exactamente concretamente sé que independientemente de que Escandón Manuel Escandón tuvo la concesión de la vía férrea entre Veracruz Puebla Ciudad de México los hermanos y hasta el cuñado tuvieron mucho que ver en el negocio de la transportación de las diligencias sí sí o sea que está dirigido a Antonio Escandón es en un problema que sea de mismo de la familia no de hecho es de la familia o sea cuando se encontró mira el archivo de la familia Escandón se encontró en una hacienda en la ciudad cerca de la ciudad de Fortín allá por Veracruz se encontró una cantidad vaya enorme de piezas y de cartas no nada más de filatelia pero también de documentos de fincas y muchas y vaya cuentas de que tenían ahí en los ganados y muchas cosas ¿qué pasaba? esta familia era muy prominente en el siglo XIX y como era amigo prácticamente de los dirigentes de aquella época le dan las concesiones como tú bien mencionaste de las diligencias incluso se hablaba de que en un momento dado él iba a manejar las diligencias de Guatemala cosa que no fue así al final fue una señora la señora Robles la que manejó las diligencias allá pero hubo prácticamente esa pugna para que el Correo de México manejara incluso también allá el Correo de Guatemala con el señor Escandón cuando se encuentra este archivo salen una cantidad de piezas enormes respondiendo a tu pregunta ¿cómo se han digamos salvado esos archivos? bueno muy sencillo porque ha habido gente que han tenido sensibilidad ¿no? para guardar todos sus archivos históricos familiares y son ellos los que nos han salvado en cierta medida nosotros los coleccionistas ¿no? yo te puedo platicar en el año 96 tuve un viaje a la Habana y conocí en aquel entonces al presidente de la Federación Cubana y me contaba ¿no? que en la aduana de Santiago de Cuba el director de la aduana había mandado a quemar todo el archivo histórico de más o menos 400 años de correspondencia entre las Antillas y el resto del mundo incluyendo España entonces imagínate esa pérdida ¿no? para nosotros y la quemaron en el patio de la aduana porque el hombre quería espacio ¿no? para poder meter ahí pues todas las mercancías que llegaban ¿no? de esas islas del Caribe entonces digo te encuentras ese tipo de cosas cuando se encontró el archivo de los Martínez Callejas en Veracruz pues igual también fueron gente muy prominente en los siglos XIX y principios del siglo XX manejaban una cantidad de carga y de trigo y de maíz y de muchos commodities que gracias a ellos también tenemos una gran cantidad de cartas ¿no? no todas de gran valor así como estas que vimos pero muchísimas cartas de dos de uno de en fin y son ellos los que nos han salvado en cierta medida la verdad es que se ha perdido calculamos más del 70% de las cartas que se escribieron en aquella época pero pues es así esa es la historia ¿no? y eso es lo bonito también hacer ese tipo de bus por eso fui muy reiterativo al hablar de la situación que vivía México en ese momento ¿no? el país estaba dividido incluso tenemos ejemplos ven de cartas que llegan a otras poblaciones de México y en otras poblaciones de México no le reconocen el porte las vuelven a portear le cobran al destinatario y mucha gente dice ¿pero por qué? ¿no? porque esa parte del país no reconocía al centro a la federación entonces son cartas que se llaman entre líneas de guerra y con muchísimo gusto puedo poner algunos ejemplos en una plática más adelante porque ahorita porque ahorita nombraste a los administradores y los bisectos ¿crees que los bisectos si no había una ley que dijera que se hicieran ¿era capricho de ellos? no 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 es que fuera capricho de ellos de hecho la norma no había una ley como tal sino todo esto se manejaba a través del reglamento interno de correos ¿no? lo que les mencionaba al principio o sea pero ¿qué sucedía? como estaba el país en guerra y estaban las guerras de reforma precisamente la federación no le podía suministrar estampillas por decirte no sé a Zacatecas se me ocurre había una línea de guerra ahí luchando por saber quién tenía el control entonces ¿qué decían los administradores de correos? bueno como no nos llegan las estampillas pues vamos a cortar estas mientras en lo que nos llegan aunque la ley el reglamento interno decía que no lo podían hacer por necesidad realmente no necesidad no no era necesidad era necesidad por eso es muy importante situarse y eso es una de las controversias que me he encontrado muchas veces con coleccionistas sobre todo extranjeros que no entienden esa parte histórica de México entonces me dicen sí esos disectos que hicieron por necesidad también se pueden se pueden considerar provisionales no no en este caso no se pueden considerar provisionales ¿por qué? porque al final de la historia están los estampillas o sea la estampilla como tal aunque sea bisectada y cercenada está está cortada pero está digamos la estampilla como tal no es una estampilla oficial pero es una estampilla que en otros países se denomina estampilla de emergencia fíjate que ahí tocó un punto muy importante Jorge cuando habla de los provisionales dice un gobierno que fabrica timbres mientras llega a la dotación pero si es autorizado por el gobierno no son provisionales claro entonces los Oaxaca y los Sonoras fueron puestos o fabricados por el gobierno estatal aunque ya habían rompido con la federación pero eran gobiernos autorizados por el mismo estado este entonces ¿por qué le llaman provisionales? si fueron autorizados por el gobierno que estaban en funciones en ese momento ¿lo que prestigamos Arturo? ese es un buen punto no, pues yo estoy de acuerdo contigo esos no son provisionales esos no son provisionales aunque no son provisionales ¿era lo que prestigamos tú o Arturo? si los Oaxaca y los Sonoras son provisionales para nada y y y me gustó ese punto habría que desarrollarlo más delante para dejarlo claro ¿perdón? ni la victoria de Torrión no, la victoria de Torrión son falsos porque son particulares no, no son falsos no son falsos pero son hechos por un particular norteamericano pero fueron autorizados y reconocidos o sea no son falsos ¿por qué? falso es algo que que se hace fuera de los lineamientos y que no tiene uso ¿benjamín? ¿quién lo autorizó? prácticamente todos los catálogos de ah no, no pero Pancho ¿quién lo autorizó? ¿pero quién lo autorizó para esa emisión? o sea esos fueron impresos en Estados Unidos por particulares es como si ahorita fabricamos un timbre este le ponemos este y lo queremos validar ya estoy de regreso dirigido de la Ciudad de México a Real del Monte ajá así es pero fíjate que es de del 18 de agosto espero puedas verlo a ver de 1856 del 18 de agosto sí es prácticamente un uso un uso temprano pero de entrada se ve por la fecha por el fechador se ve que es un uso muy temprano ¿crees que sea legítima? pues tendría que verla es que se ve muy borrosa tengo que checar si la cancelación coincide con la época si la estampilla no está sobrepuesta lo podemos detectar o sea se puede saber hay técnicas para ver si una estampilla fue sobrepuesta tenemos también conocimiento de grandes falsificadores el último que se conoce de esa emisión fue el Charles de Twin un belga que fue a vivir a México y él hizo maravillas con las primeras emisiones de México entonces y bueno y otros más otros más también se encontraron las primeras placas de México en una bodega en me parece que en Texas en 1902 y ahí también hicieron y deshicieron aunque son falsificaciones burdas que todo el mundo ha visto por ahí con papeles gruesos acartonados pero conocemos eso también sabemos de la existencia de estas piezas y mal que bien podemos definir yo como le recomiendo siempre a mis amigos y a mis clientes les digo pieza de más de 100 dólares es preferible un certificado de expertización vale la pena pagar ese precio y estar con la tranquilidad de que tienes una buena pieza y además que va a prevalecer en tu colección para toda la vida un poquito en las placas yo me perdí un poquito ahí no sé si me perdí más bien estoy entendiendo que la forma de identificarlas es la separación entre como si fuera un par vertical hay otra manera de identificarlas sí sí cuando tienes estampillas cuando tienes estampillas sueltas digamos de una la manera más fácil es los márgenes los márgenes tanto de arriba como de abajo o laterales y son muy grandes muy muy grandes así que tú digas wow qué margen sotes son placa 1 esa es la parte más fácil la placa 2 tienen unas ligeras líneas en las verticales o sea en los márgenes laterales de la estampilla tienen unas ligeras líneas pero se ven que son no son otra cosa más que la separación del dado maestro un dado y otro dado que se repintó y hace como unas guías de corte y esa sería la placa 2 y un margen muy razonable en la vertical de arriba y en la vertical de abajo en los márgenes de la estampilla y la placa 3 son prácticamente todas las estampillas que te encuentres que están cortadas muy pequeños o sea con pequeños márgenes casi por lo general todas están tocadas ¿qué quiere decir el término tocado? el término tocado quiere decir que en los márgenes en los ornamentos la tijera de aquella época pues cortaba el ornamento y no puedes tener o muy raro es ver una estampilla de placa 3 con márgenes completos con algo maestro se hace la transferencia a un rodillo que se llama rodillo de transferencia donde se hacen las 60 piezas si las 60 pero el dado maestro es uno por uno calcarlo bueno nosotros hemos estudiado que son digamos de 3 en 3 que en México se hace un dado de transferencia un rodillo de transferencia sacas ese dado máster y lo vuelves a hacer uno por uno digo para que se entienda pero no fue así pero para que se entienda digamos en 1856 se hacía hierro y en Inglaterra se hacía un hierro es hierro cementado el que se usaba y las placas eran una aleación suave utilizando de estaño con bronce se le denomina cold roll pero es más bien un hierro que está a cierta temperatura mezclado así es un coque que le da esa rigidez para lo que mencionas de las láminas las láminas se hacían como tú dices precisamente con una aleación entre estaño que era cubrimiento si ese estaño es como decir hoy por hoy el cromado pero realmente era una capa de estaño esa es la lámina que va en la plancha del tórculo la que se parte ese precisamente ese recubrimiento de estaño se parte y da una una rotura de placa en la posición 189 de la hoja claro claro y fíjate en el tórculo utilizaban una base de piedra por eso se mojaba la hoja se humedecía así es se humedecía y se le ponía calor con la piedra se le daba calor la piedra tenía que entrar la piedra hirviendo y la hoja tenía que estar un poquito húmeda mojada y por qué se mojaba porque era de base a algodón no era como el papel de hoy que lo conocemos sino es el papel de aquella época de base a algodón se mojaba se humedecía para que pudiera absorber la tinta es correcto lo que dices por eso por eso el exceso de humedad daba que se generaban los papeles plegados así es y también cuando hay exceso de humedad había corrimiento de la tinta y salían los manchones los timbres es correcto que son raros pero sí existen así es era una labor la verdad artística muy buena muy importante y efectivamente no existe doble impresión porque era hoja por hoja y como era muy caro tenían mucho cuidado de no dejar la hoja por error el error era cuando las metían al revés así es así es y por eso existe la doble impresión así es eso como hablábamos en la emisión del 61 es muy notorio y y y y y y y